Desde que era un niño, los fósiles y las historias de criaturas gigantes que una vez caminaron por nuestro planeta han capturado mi imaginación. Pero hay uno que siempre ha destacado, un verdadero rey entre los dinosaurios, el tiranosaurio Rex. Soy el doctor Alex Rivera, paleontólogo y apasionado de los dinosaurios desde que tengo memoria. He dedicado mi vida a estudiar estas magníficas criaturas y en particular al T-Rex. Acompáñenme en este viaje mientras exploramos la vida, el legado y los misterios de este impresionante depredador. Hola, soy la doctora Isabela García, especialista en terópodos y apasionada de la historia de los dinosaurios. El tiranosaurio Rex ha sido una figura central en mi carrera y en la de muchos otros paleontólogos. Imagina el asombro y la emoción del mundo científico cuando, en 1902, se descubrió el primer fósil de este majestuoso depredador en Montana, Estados Unidos. Ese hallazgo, realizado por Barnum Brown, cambió para siempre nuestra comprensión de la era mesozoica. Desde ese primer descubrimiento, hemos encontrado más de 50 esqueletos parciales de T-Rex en diferentes estados de conservación. Estos hallazgos nos han permitido reconstruir su apariencia, entender su comportamiento y descubrir su lugar en el ecosistema prehistórico. Cada nuevo descubrimiento, cada fósil, ha sido como una pieza de un gigantesco rompecabezas que nos ha llevado a desvelar más y más secretos sobre este rey de los dinosaurios. Y aún hoy, sigue siendo objeto de estudio y fascinación, ya que todavía hay mucho que aprender sobre él. Soy el Dr. Alex Rivera y he dedicado gran parte de mi vida a estudiar la impresionante anatomía del tiranosaurio Rex. A primera vista, lo que más llama la atención son, sin duda, sus dientes. Afilados como cuchillos, podían medir hasta 30 centímetros de largo. Estos dientes, combinados con una mandíbula capaz de ejercer una presión de cerca de 8.000 libras por pulgada cuadrada, lo convertían en uno de los depredadores más temibles de su tiempo. Pero no solo su boca, era impresionante. A pesar de sus brazos relativamente cortos, que a menudo son objeto de bromas, estos eran increíblemente fuertes y terminaban en dos garras afiladas. Aunque no eran lo suficientemente largos para atrapar presas, podrían haber tenido otras funciones como sujetar a su pareja durante el apareamiento o levantarse del suelo. Su cola, larga y musculosa, le ayudaba a mantener el equilibrio y a maniobrar mientras corría. Y hablando de correr, se estima que el T-Rex podía alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, lo que es impresionante para un animal que pesaba alrededor de 9 toneladas. El T-Rex no era solo un depredador feroz, era una maravilla de la evolución, perfectamente adaptado a su entorno y a su papel como uno de los principales depredadores de su ecosistema. Soy la doctora Isabela García y me he especializado en el estudio del comportamiento y el entorno del tiranosaurio Rex. El Cretácico tardío, hace unos 68 a 66 millones de años, era un periodo de gran diversidad y cambio. El mundo del T-Rex estaba dominado por vastos bosques de coníferas y helechos, con ríos y lagos que atravesaban el paisaje. Este gigante depredador habitaba lo que ahora es América del Norte. Aunque era el depredador dominante, el T-Rex compartía su mundo con otros dinosaurios, tanto herbívoros como carnívoros. Algunos de los herbívoros más comunes con los que podría haber interactuado incluyen al Triceratops y al Edmontosaurus. Estos herbívoros, a menudo, viajaban en manadas y eran presas potenciales para el T-Rex. Sin embargo, no todo era fácil para el rey. También había otros depredadores, como el Dakotaraptor, con los que podría haber tenido que competir por la comida. Aunque el T-Rex era más grande y poderoso, estos otros depredadores eran más ágiles y rápidos. Además, a pesar de su tamaño y poder, es probable que el T-Rex fuera tanto cazador como carroñero. En un mundo tan competitivo, aprovechar un cadáver abandonado sería una estrategia inteligente para garantizar la supervivencia. El comportamiento social del T-Rex todavía es objeto de debate. Algunos fósiles sugieren que podrían haber cazado en grupos o familias, mientras que otros indican un comportamiento más solitario. Lo que es seguro es que, en su tiempo, el T-Rex fue una fuerza a tener en cuenta, dominando su hábitat y dejando una marca indeleble en la historia de la vida en la Tierra. El tiranosaurio Rex, a pesar de su majestuosidad y poder, no fue inmune a los caprichos de nuestro planeta. Hace unos 66 millones de años, al final del periodo Cretácico, un evento catastrófico llevó a la extinción masiva de aproximadamente el 75% de todas las especies en la Tierra, incluidos los dinosaurios. Una de las teorías más aceptadas es el impacto de un gran asteroide cerca de lo que ahora es la península de Yucatán, en México. Este impacto habría liberado una cantidad inimaginable de energía, causando incendios forestales, liberando gases tóxicos y creando un invierno nuclear con partículas en suspensión que bloquearon la luz del Sol. Esto habría llevado a un drástico descenso de las temperaturas y a la interrupción de los ecosistemas. Además del impacto del asteroide, hay evidencia de una intensa actividad volcánica en los traps del Decán, en lo que ahora es India. Estas erupciones masivas habrían liberado grandes cantidades de dióxido de azufre y dióxido de carbono, contribuyendo al cambio climático y a la acidificación de los océanos. Es probable que una combinación de estos factores, junto con cambios en el nivel del mar y otros factores ecológicos, llevara al declive y eventual extinción del T-Rex y muchos otros organismos. Es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de cómo, incluso los más grandes y poderosos, pueden ser vulnerables a los cambios en nuestro planeta. A lo largo de mi carrera, he visto cómo el tiranosaurio Rex ha trascendido el ámbito de la paleontología para convertirse en un icono cultural. Desde su descubrimiento, este majestuoso depredador ha capturado la imaginación de generaciones. El T-Rex ha sido el protagonista de numerosas películas, desde clásicos del cine hasta las superproducciones más recientes. Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg en 1993, es quizás la representación más icónica y reconocida del T-Rex en la pantalla grande. Pero no solo en el cine, también ha sido el centro de atención en documentales, series, libros y videojuegos. En el mundo de los juguetes, ¿qué niño no ha tenido o deseado tener una figura de acción de un T-Rex? Y en el ámbito educativo, es el dinosaurio que todos los niños aprenden y reconocen, convirtiéndose en una puerta de entrada al fascinante mundo de la paleontología. Museos de todo el mundo exhiben con orgullo sus esqueletos, y las personas viajan grandes distancias solo para tener un vistazo de este gigante prehistórico. El legado del T-Rex va más allá de su existencia física. Es un símbolo de la maravilla, el poder y la majestuosidad de la naturaleza. Aunque se extinguió hace millones de años, su impacto en nuestra cultura y en nuestra percepción de la prehistoria es innegable y perdurable. Cuando nos encontramos frente a frente con el esqueleto de un tiranosaurio Rex, no solo estamos viendo los restos de un antiguo depredador. Estamos siendo testigos de una historia que se escribió hace millones de años, una historia que nos habla de adaptación, supervivencia y finalmente extinción. El T-Rex es un recordatorio de la magnificencia de la naturaleza y de las criaturas que una vez caminaron por nuestro planeta. Nos enseña sobre la impermanencia de la vida y nos invita a apreciar la diversidad y complejidad del mundo natural. Pero, más allá de eso, el T-Rex también nos conecta con nuestra propia curiosidad y asombro. Nos inspira a hacer preguntas, a explorar y a aprender. Nos recuerda que, aunque somos una pequeña parte de la vasta historia de la Tierra, tenemos la capacidad de descubrir, entender y valorar las maravillas de nuestro mundo. Si te ha fascinado este viaje al pasado y quieres seguir descubriendo más sobre el increíble mundo de la paleontología, la historia y las maravillas de nuestro planeta, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos, continuaremos explorando y desentrañando los misterios de la naturaleza. Haz clic en el botón de suscribirse y únete a nuestra comunidad de curiosos.